Hola, muy buenas. Hoy venimos a traeros un ranking de los mejores aires acondicionados de 2x1, pero antes de presentarlo vamos a explicar un poquito en qué consiste un equipo múltiple de 2x1. El sistema comprende una máquina exterior y dos máquinas interiores. Las máquinas interiores, por supuesto, se colocan dentro de las habitaciones, un salón, un pasillo y son dos máquinas que van independientemente, pero con un compresor solamente que se va instalado fuera. Se puede colocar dos 25 o un 25 y un 35 y en algunos casos bajo demanda se puede también poner incluso dos 35. Eso implicará que el compresor sea más grande de fuera. En este sistema y también en los individuales, todos los equipos llevan el mismo clase de gas, que es el R32. Así que vamos a verlo. En primer lugar tenemos el Ferroli Giada, que en relación precio-calidad es el número uno. Es un equipo que podemos encontrarlo con un 25 y un 35 para las unidades interiores y que tiene una eficiencia, la verdad, muy buena. Una de las mejores características de este equipo es que viene con un controlador Wi-Fi, que esto hace también ayudar a ahorrar todavía más energía. En segundo lugar tenemos el Baxi Anori, que comprende un compresor 50 con dos unidades interiores, una 25 y una 35. Es un equipo que es inverte y tiene una eficiencia energética muy buena y sobre todo es muy silencioso. También hay que destacar en estos equipos la línea que tiene muy poco profunda, que lo hace muy fácil de incorporar en los sitios y queda muy bien estéticamente. En tercer lugar tenemos el equipo 2x1 de Fujitsu, el modelo KM, con una unidad interior de 25 y otra 35. Tiene una eficiencia energética de A++ en frío y sobre todo es una marca ya consolidada y de muy buena calidad. Y además podemos decir también que tiene un controlador Wi-Fi que nos hará todavía más eficiente el equipo. En cuarto lugar llegamos al Mitsubishi modelo HR, con un 25 y un 35 de unidades interiores. Y bueno, Mitsubishi es una de las mejores marcas que existen en aire acondicionado. Es una relación precio-calidad, para lo bueno que es, que está muy bien. Con unas medidas y unas dimensiones compactas que lo hacen muy fácil de instalar. Bueno, desde el quinto lugar tenemos el equipo Daikin FTXP con unidad 25 y 35, que es aparte de una de las mejores marcas de aire acondicionado. Podemos encontrar también un módulo de Wi-Fi incorporado, que lo hace más eficiente todavía, aunque tiene 2+, en frío y 2+, en calor. Y además con un sistema de nivel sonoro súper bajo de noche. Bueno, después de enseñar este ranking, os ofrecemos que entréis a nuestra página web, ClimaHorro.es, y ahí encontraréis los precios que tienen estos equipos y muchas cosas más.